Repito, 12.000 espectadores están 0-0. Levanta, flota, Alimendi va despejando de aire, Matías Egray. Arroja al medio, apareciendo su compañero Ramón Aria. Levanta al centro, Aria. Para mí lo empuja Alimendi. Está tapado y muy lejos la jugada. ¿Cómo ha cambiado cuña? Entró el Canario, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Se corta la sequía, Álvaro Martínez! ¡Protestan varios jugadores! En cabeza reclamo a Alimendi, por favor. El arranque de la jugada. Un FAO que perfectamente pudo ser cobrado. El árbitro que no corre como antes. Que no hace la diagonal como antes. Cuña que está habituado mucho más al VAR que a la cancha. Para mí está Pau. No lo vio. No lo auxilió el primer Leinman. No lo auxilió tampoco el cuarto árbitro. No sé si esto amerita. La reacción del VAR o no. No sé si no lo van a llamar. Por parte del VAR porque la jugada culmina en gol. Anotado por Álvaro Martínez. Que sí. No hay VAR. Está cortando una sequía impresionante. De más de mil minutos. Protesta Torque. Veremos si hay chequeo silencioso o no. Reclama. Y creo que con argumentos. El equipo celeste de Torque. Todavía no se realiza el partido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis muchachos de Torque. Correan al juez. Intervienen uno o dos muchachos. Entre ellos el cachil área. Se va a colocar la pelota en la mitad de la cancha. Hay chequeo silencioso. Me imagino. Aquí en el estadio Centenario. Enérgico reclamo. Para mí. El juez tapado no observó. Hay chequeo silencioso. Por el arranque de la jugada. Donde Torque pidió infracción. Que perfectamente pudo ser cobrada. El Rayman no colaboró. Con cuña. Cuña. Estaba tapado. Veremos cómo va el partido. Protesta desde el banco de Peñarol. No sabemos si el partido está a zona cero. No sabemos si está ganando Peñarol. Por un tanto a cero. No sabemos realmente si en forma oficial. Ha cortado la sequía. Prolongada. Angustiante. El futbolista Álvarez Martínez. Sigue vía intercomunicador. El juez de cancha. Acuña. Hablando con el juez del bar. El señor Leodán González. Expectativa. Cuando arrancó la jugada. Dio la sensación. De que un hombre del equipo celeste. Fue totalmente desestabilizado. Vamos a ver. Si van al bar. Porque esta es una jugada. No que el bar determina. Esto no es uno seis. Por ejemplo. Esto es una jugada. Que tendrían que llamarlo a cuña. Para que vaya al bar. Y ratifique o rectifique. Su actitud en la cancha. Momento expectativa. Pasan los segundos. Creo que anotó Martínez. Hace un minuto y fracciona. No sé Matías. Si está llevando la cuenta. Adelante. Te escucho. Tres minutos. Ya van tres minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno. No sabemos cómo va el partido. No sabemos si está ganando Peñarol. Adelante. Seguro. Gustavo Clavijo. Para todo el país. Seguro. Como Ayala. 80 años. Ofreciendo el repuesto seguro. Y se da el gol. Disculpame. No va el monitor. Entienden los jueces del bar. Que lo observado por Cuña Parabita Pado. No amerita que se anule el gol de Álvar Martínez. Cortó la sequía Martínez. Cortó la sequía con un derechazo bárbaro. Está ganando Peñarol por un tanto a cero. Clavijo. Y una noche tenía que ser. Un día tenía que ser. Y después de más de mil minutos. El Canario rompe la galleta. Nada más y nada menos. Que frente a Torque. Que le hacía mover el balón. Que lo hacía correr atrás de él. Que no daba pie en bola. Que ayudó a marcar. Y esta vez. Más allá de que el bar diga sí o no. Si fue ful o no. El Canario anotó. Y gana Peñarol aquí en el estadio. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Coñina 12. Para crecer. Para mí bastante polémica la cosa. Esquilva un él. Son filos y repone conceptos.